...de la política, de todo el mundo vienen aquí y tenemos la suerte de que lo tenemos en el video y nos sigue queriendo amigos, José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. También Pérez Andrés, muchísimas gracias. Salud, compañero. Cidencino Reyeso, muchísimas gracias. Carlos Poyán, muchísimas gracias, presidente de las Cortes. César Pán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Roberto Núñez, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a esta breve introducción. Gracias a todos los compañeros de La Ocho y del Radio, a Jorge Núñez, a todos los Callado, a Raquel Suárez en la producción y en la técnica del programa y a todos los que habéis hecho posible que esto lo podamos hacer hoy desde aquí. Nosotros nos vamos. Quedan con la mejor programación y la mejor información. Ahora llega el tiempo de Leones Noticias, las 35 Leones Deporte y mañana como un clavo a las 12 y 10, si nos dejan Federico y es puntual, estaremos con ustedes celebrando el Día Internacional de la Radio. Sean felices, disfruten del día. Adiós. Gracias. 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 Las económicas de bienes de andadura, que sabes de manejar por el mundo, nutrirnos de otras culturas, de los productos, algunos de ellos nos comunicanos para nosotros, de compartir momentos con los temas más importantes del mundo y que los sirven también para para inspirarnos de alguna manera en seguir funcionando en nuestras partes. La organización desde lo local, yo diría que es un poco un interso espacio de capricho al mundo. Bueno, sí, a mí me gusta siempre, siempre tengo una gran inquietud, nunca me... Capricho es un proyecto de movimiento, nunca me ha gustado quedarme inquieto, siempre he buscado mejorar, avanzar, intentar buscar la excelencia, todo el tiempo, esa inquietud, esa persecución de la perfección, que a veces nunca se encuentra, pues es lo que me lleva a hacer esa continua búsqueda, que siempre es buena búsqueda. Cuando buscas tanto, algo encuentras. Algo encuentras, ¿no? Y los clientes, los jornales, la gente que le gusta el buen comer, ¿hasta cuándo puede disfrutar estas jornadas? ¿Febrero y un poco más o febrero solo? A partir del 12 de febrero, a partir de hoy, hasta el 12 de marzo, vamos a estar un mes completo poniéndolo a frontera. Solo quiero decir que todos los clientes no puedan disfrutar de los otros mesos o de la carta, pero que no necesariamente tienen que comerse en la vida corporal. Pero bueno, yo recomiendo porque es una oportunidad, son solo un mes, que representa el trabajo de todo un año, de todo un viaje gastronómico, de todo el tesón y la desgerminación de los conchermos, que viene siendo el Perú ya desde hace 10 años, el que creo que en el final, los sabores distintos, los sabores, los dulces tropicales, los sabores, muchos de ellos, un poco más desconocidos, pero que son súper súper interesantes. Pero hoy sigue siendo la delito, por supuesto. Sí, por supuesto, todos los platos tienen... Sí, es la clave, la exaltación de las carnes de huevo. Y para ello, pues ya sabes, para que no ha tocado un Brasil, por lo mejor que no es... Es la clave, ¿no?, de exaltar las carnes de huevo. Este año ha tocado Brasil, después de un circuito que llevamos ya unos cuantos años viajando por Sudamérica, y bueno, ya era como finalizar ese ciclo, y lo que teníamos que decir, pero bueno, Brasil, también, son Latinoamérica y muchos pequeños chefs, pero gente nueva que tienen con, digamos, ilusión y con muchas ganas, y están haciendo proyectos muy interesantes, no, no, sin hablar del caso del chef invitado este año, que es Alberto Langrath, que es el número uno, dos estrellas de Benchettín, número 20, en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica, un hombre muy formado, muy ocupado, y que es un solo para los que nos acompañe. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista, te agradecemos mucho a los loneses que estés en León, y como te digo, de León al Mundo, también que es un buen valor, y también te agradezco. Muy bien. En las 20 jornadas gastronómicas, Emilio García para La Bañeza, hoy Televisión. Devolvamos la conexión. La Bañeza para La Bañeza La Bañeza Cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.